Muy bueno y tranquilo, por donde quiera yo tuve muchos amigos Siempre conmigo ahí andaba mi tío Rigo Ni chandler no esa, yo fui muy conocido Muy bueno y tranquilo, por donde quiera yo tuve muchos amigos Siempre conmigo ahí andaba mi tío Rigo Ni chandler me esa, yo fui muy conocido Me gustó tomar música en mi guapé, ser de mi cortedad Fui desmadroso pero me di a respetar Y a respetar eso lo aprendí de mi apar La Nisi, la guagua, siempre las cuido, las quiero un chingo, yo hermana Cuiden los viejos, ya no les saquen más ganas Estén con ellos y échenle un chingo de ganas Nunca fui dejado, no fui de pleito pero dos, tres se sintaron Se los recuerdo soy Luis Otero, chavalos Desde aquí arriba mi familia ando cuidando En puro sentido cerreño, compadre Llanta quemaba y en los mix lo demostraba Supe el bien y el mal, gracias a Papur enseñarme a trabajar Puro Padela no se me vaya a arrancar Recuerde que yo siempre lo voy a apoyar Y para mi madre, todo el dolor que lleva no quise causarle Perdón le pido aunque ya sea un poco tarde En mi corazón la llevo y usted lo sabe Quería contar más, pero las palabras con el viento se van Aquí seguimos y aquí me voy a quedar Pa' los que siempre me han de recordar